Especialmente con pisco quebranta, ¿no? Es un pisco especialmente para preparar un buen pico sabor. Para preparar un buen pico sabor tienes que tener el jugo de limón fresco, recién exprimido. Y usamos el jarabe de goma. Acá usamos jarabe de goma artesanal, que nosotros mismos pusimos acá en otros jarabes. ¿Por qué? Porque otros jarabes tienen ya insumos, tienen panteurizables, ponen otras cosas, para que se vea más el sabor del pisco. Y a esto le echamos amargo de angostura, ¿ya? Y esa es clara de huevo. ¿El jugo de limón sutil? Sutil, sutil. El limón se necesita los primeros ojos por decir no la cáscara amarga, ¿ya? Por eso tienes que tener... Ya, para eso, vamos a una coctelera, ¿ya? Pero antes de eso tienes que tener la copa bien fría, bien fría. Para tu coctel tienes una copa bien fría. ¿Ya? Bueno, empezamos, ¿ya? Voy a usar... Tres onzas de pisco, quebran. Uno... Dos... Tres onzas de pisco, quebran. Y de ahí usamos nuestro jarabe, que es como el almíbar de azúcar, algo así. Alja dulce. Una onza. ¿Ya? Y usamos el limón fresco, una onza. Y de ahí echamos a cinco o seis jugos de hielo. ¿Ya? Nada más. Y... Empezamos con el batido del ché. ¿Ya? 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 Mayormente la clara es como una onza, ¿no? No le echen da ya, sí. ¿Ya? Y empezamos con el batido. ¿Ya? Ah, no se está listando. Y batimos fuerte. ¿Fuerte para que salga la espuma? Sí. Sí. Vamos a poner una batita más para que se quede. ¿Ya? Le abrimos. Y ahí usamos este colador. Este colador lo usamos para que no salga el hielo. ¿Ya?